¡Ay, hermano, estoy harto de esto! Mi maldito portátil se ha quedado sin batería y ahora tampoco tengo nada de comida, solamente me queda una maldita viruta de pan. Y tampoco tengo dinero para poder pagar el maldito cristal que rompí hace unos días. ¡Ay, Dios, esto es una maldita locura! ¡Ay, Dios, cómo voy a poder vivir si no me queda nada de dinero! ¡Ay, tengo que pensar en alguna manera de conseguir un poco! ¡Jardet, Jardet, estás ahí! ¡Necesito decirte algo! ¡Ay, vaya! Y ahora va a venir el aldeano Mauricio a molestarme, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora mismo no estoy de humor, Mauricio, así que si me vas a decir que tu casa se ha quemado cualquier tontería, sí, la verdad es que no me importa. ¡No, Jardet, esto es muy serio! Han venido dos personas muy raras a la aldea y están buscando a alguien para que haga una misión muy importante. ¿Una misión muy importante? ¡Ay, vale! Y a ver, ¿y quiénes son esas personas que han venido? ¡Están allí! ¡Se encuentran al fondo! ¿Al fondo? ¿Qué fondo? ¡Ahí va! ¿Son esas personas? ¿What the fuck? ¿Pero quiénes son? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero dicen que están buscando a un valiente para una misión importante. ¿A un valiente? Vale, un momento, quédate aquí, Mauricio, ¿vale? Voy a revisar esto. ¡Madre mía, pero quiénes son esas dos personas! ¡Vaya pintas más raras tienen, la verdad! ¡Hola, señores! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Quería preguntarles qué hacer en mi villa. Están asustando un poco a los aldeanos, la verdad. Oh, lo siento mucho si molestamos, caballero. Es que estamos buscando a un valiente que pueda cumplir una misión de caza. ¡Exactamente! Y a aquella persona que pueda cumplir la misión le daremos una recompensa muy tentadora. ¿Una recompensa tentadora? Sí, ya, eso ya lo he escuchado varias veces que... ¡Un momento, espérate! ¿Misión de caza 30.000 esmeraldas? ¡Estás loco! ¡Madre mía, con eso me podría comprar una mansión y todo! Pero, un momento, ¿qué es ese bicho? Esa criatura de ahí es el megalodón. Es una de las criaturas acuáticas más peligrosas de todas. Hemos mandado a mucha gente de nuestro equipo a buscarla, pero todos han terminado muertos. ¡Exacto! Nos estamos quedando sin personal. Necesitamos a un valiente que sea capaz de cumplir esta misión. ¡Oh, vale! Lo entiendo. Bastante interesante. Quédense aquí, ¿vale? Ahora vuelvo. ¡Madre mía, gente! ¿Habéis visto esa cantidad de esmeraldas que dan 30.000? ¡Madre mía, se me va la olla! Pero claro, parece ser que esa criatura, el megalodón o como se llame, es bastante peligrosa. A ver, a ver, un momento. Mauricio, ¿has escuchado todo lo que he estado hablando con esas personas? Parece ser que esa misión que están ofreciendo es bastante peligrosa. Sí, he escuchado todo desde aquí. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué han venido a esta aldea? No hay absolutamente nadie que sea tan valiente como para poder conseguir esa misión. ¿Que no hay nadie que sea tan valiente? Ay, Mauricio, parece ser que no me conozcas. Yo soy la persona indicada para poder cumplir esa misión. ¿En serio? Ay, oye, ¿de qué te ríes? Oh, no, nada, nada. Seguro que tú, la calabaza más asustadiza del mundo, es capaz de cumplir una misión así, ¿verdad? Ey, no te rías de mí. He estado platicando mucho para que las criaturas me dejen de dar miedo, ¿sabes? Sí, sí, claro. Y yo soy Will Smith. Ay, cállate, Nathan asqueroso. Muy bien. Si en serio piensas que no voy a poder cumplir esa misión, te vas a enterar. Caballeros, están de suerte. Yo soy la persona que están buscando para esta misión. ¿Estás seguro de esto, señor calabaza? La misión será muy peligrosa. No puede echarse atrás. La muerte acechará por todos lados. Sí, sí, ya lo sé, pero no me importa. Esa cantidad de esmeraldas es muy jugosa. Podría comprarme un nuevo portátil, una casa nueva, cualquier cosa, literalmente. Y esta es la oportunidad perfecta para superar mis miedos a las criaturas asquerosas como esa. Y quiero decir, esa criatura no será tan grande, ¿verdad? Venga, señores, llévenme a donde quieran llevarme. Yo estoy preparado para cualquier cosa. Muy bien, pues acompáñenos, señor calabaza. Le llevaremos a nuestra base de operaciones. Y le presentaremos absolutamente todo lo que tiene que hacer. Oh, genial, Dios mío, gente, tengo muchas ganas de esto. Parece ser que nos vamos a sumergir en una aventura acuática. Seis horas más tarde. ¡Ay, Dios, gente, esto es increíble! Me acaban de traer a un maldito laboratorio que es espectacular. Y me han dado un aparato bastante curioso. Parece ser que con este casco vamos a poder respirar bajo el agua. Es una maldita locura. Yo literalmente me esperaba un laboratorio bastante chiquitito. Y por alguna razón me han traído un pedazo de laboratorio que está espectacular. O sea, mirad esto, mirad las puertas que tienen, Dios. Pero bueno, eso no importa. Voy a resumiros un poquito todas las instrucciones que me han dado los señores estos que me han acompañado al laboratorio. Básicamente me han dicho que tenemos que mejorar a tope nuestro equipamiento para poder matar a ese megalodón. Ya que resulta que toda la gente que han mandado para poder acabar con ese bicharrajo han muerto por eso mismo porque no tenían el equipamiento necesario. Ya que bueno, va a estar bastante complicado. Pero para poder conseguir un buen equipamiento vamos a tener que intercambiar algunas cuantas cosas que vayamos consiguiendo en el fondo del mar. Básicamente tendremos que ir a esta máquina de aquí, ¿vale? Y como podéis ver aquí tenemos bastantes intercambios que podemos hacer. Antes de buscar al megalodón y poder conseguir todas esas ricas esmeraldas, vamos a tener que ir matando a unos cuantos peces, a unos cuantos bicharrajos para que nos vayan dando cosas como estas. Entonces intercambiaremos unas cuantas esmeraldas y las podremos utilizar para mejorar este submarino que tenemos por aquí. Mirad, es increíble. A este submarino parece ser que le podemos cambiar el color. Por ejemplo, a verde, azul, morado, rojo y rosa. Yo les había dicho si tenían un color naranja o algo así, pero parece ser que no. Así que vamos a utilizar por ahora el color amarillo, que es el que más se parece a mí. También además vamos a poder soltar el submarino en cualquier momento con esta palanca de aquí. Y también para poder resistir más en el agua y poder resistir los golpes del megalodón, vamos a poder mejorarlo. Tendremos que conseguir 64 esmeraldas para hacerle una pequeña mejora y luego otra 64 para hacerle otra mejora más. Pero tenemos que ir paso por paso, así que bueno. Vamos a equiparnos nuestro casquito por acá. Y como veis esto ahora mismo me da un efecto de respiración y visión nocturna para poder mirar bajo el agua. Así que sin nada más que decir, vamos a conseguir unas cuantas criaturas con nuestro submarino. También he estado bastantes horas aprendiendo a cómo conducir esta cosa. Mirad, si pulsamos estos botones de aquí podemos hacer que el submarino vaya bajando. Y todo el rato vamos a ir de manera recta hacia adelante. También si cambiamos entre los botones podemos nadar de manera recta y podemos nadar hacia arriba. Esta máquina es absolutamente espectacular. En mi vida había visto que existiera una cosa parecida en Minecraft. Pero bueno, eso no importa. Vamos a buscar alguna criatura que podamos matar rápidamente para empezar a intercambiar cosas. Como por ejemplo, estoy viendo unos cuantos pececitos por aquí. Mirad, aquí está Dory. Perfecto, entonces vamos a venir por aquí y vamos a matar a Dory. Vale, ahí está. Pillamos un poquito este pescadito por aquí. Y creo que con este pescadito podremos empezar a hacer unas cuantas mejoras. También por supuesto vamos a tener que matar a muchos más peces. Pero no solamente eso. También los mandamases me han dicho que tenemos que encontrar pequeñas estructuras para poder buscar tesoros. Y dentro de esos tesoros encontraremos unos cuantos materiales que por supuesto también podremos intercambiar. Así que venga, vamos a entrar rápidamente. Y en vez de matar unos cuantos peces vamos a buscar esas estructuras. A ver si así podemos conseguir materiales bastante más rápido. Vale, mirad esta pedazo de locura, tío. Esto no sé si son corales o algo así, pero literalmente brillan en el fondo del mar. Es algo bastante guapo, ya que sí, yo soy bastante miedica, pero la verdad es que el mar me encanta bastísimo. No sé por qué es un gusto bastante guapo que tengo. A ver, vamos a intentar nadar hasta arriba del todo, ¿vale? A ver si así podemos quitarnos un poquito toda la ceguera que tenemos bajo el mar. Y podemos buscar mejor las criaturas que están por aquí abajo. ¡Mirad! Parece ser que hemos encontrado una estructura. Perfecto, vamos a bajar por aquí. Y vamos a intentar llegar hasta la parte más baja. ¡Mirad! No sé si os habéis fijado, por ahí en el medio hay justamente un cofre. Está tirando unas pequeñas burbujas. ¡Guay! Vamos a ver si podemos alcanzarlo bastante rápido. Ya sabéis, nuestra misión de ahora va a ser intentar conseguir la equipación más tocha de todas. No sé, a lo mejor una armadura de hierro o una armadura de diamante nos queda bastante bien. Así que bueno, vamos a bajar de aquí y vamos a nadar directamente hasta el cofre. Vamos a abrirlo por acá. ¡Perfecto! ¡La madre que me parió y todo esto! Vale, mirad, hemos conseguido un martillo de cangrejo. What the fuck. Vale, pues mirad, acabamos de conseguir la primera arma de todas. O por lo menos una de las principales. También con esto vamos a poder matar unas cuantas criaturas más. Así que mirad, vamos a pillar el submarino otra vez, ¿ok? Y vamos a bajar más por este monumento, a ver si podemos encontrar algo especial. Ya que si hemos encontrado un cofre por aquí, seguramente podamos encontrarnos otro más, ¿verdad? ¡Hola, Dios! Hermano, nos hemos encontrado tres cofres más. ¡Perfecto! Justo lo que quería. Ahí está. Vamos a abrir esto por aquí, esto por aquí. ¡Y la madre que me parió! ¡Dios! ¡Cuántos objetos tenemos! ¡Hermano, nos vamos a hacer ultramillonarios! Esta misión va a ser súper, súper fácil. Es que ya os lo he dicho. He estado intentando superar en mi miedo a las criaturas terroríficas. Y ese megalodón no va a tener absolutamente nada que hacer conmigo. Ya que con mis habilidades de asesino y mis miedos completamente extintos, vamos a poder cumplir esta misión súper fácil. La verdad es que dudo bastante que ese megalodón pueda hacernos daño, aunque bueno, tendremos que mirarlo. A lo mejor ese megalodón es una criatura asquerosamente fuerte, pero seguramente estoy exagerando. ¡Ay, no, no! ¡Tenemos un spawner de ahogados! Vale, vale, vamos a alejarnos de aquí. Estaba intentando buscar algún otro cofre, pero no he encontrado absolutamente nada. Así que mirad, creo que vamos a volver rápidamente a nuestra base, ¿ok? Y vamos a ver si podemos intercambiar unas cuantas de estas cositas que ya hemos recogido en nuestra base de operaciones. A la máquina esa que yo os he enseñado. Vale, para eso vamos a tener que subir al máximo de todo, para ver si así podemos tener un poquito la visión más clara, ¿vale? ¡Perfecto! Por aquí estamos. ¡Ojito! ¡Mira eso! Parece ser que hay otro laboratorio por ahí, pero está sumergido debajo del agua. Vale, antes de acercarnos a nuestra base de operaciones, voy a intentar meterme por aquí dentro, ¿ok? Mira, de hecho creo que va a ser mejor idea dejar el submarino por aquí, ya que está bastante puesto arriba. Así que podríamos aprovechar y no bajar el submarino demasiado abajo. Ya que la verdad es que al submarino le cuesta bastante subir. Supongo que luego podremos mejorar todo eso cuando vayamos mejorando las cositas que tenemos ahí. Supongo que si conseguimos las esmeraldas suficientes, podremos empezar a mejorar todas las capacidades del submarino. Por eso ya lo haremos más adelante. A ver, ¿dónde tenemos la entrada? ¡Oh, vale! Creo que es justamente por ahí. Ok, nos metemos y tenemos a un compañero ahí dentro. No voy a molestarle, por supuesto, ya que él está haciendo un trabajo bastante más importante que el mío. ¡Oh, mira! ¡Espera! ¡Ah, tenemos una máquina de intercambio! ¡Perfecto! No va a hacer falta que nos vayamos a la base. Ok, vale, parece ser que podemos intercambiar esta carne que está completamente cruda. Así que perfecto, vamos a intercambiar por unas 3 esmeraldas. Luego también vamos a intercambiar este pescado por una esmeralda más. Y ahí conseguimos unas 12, luego con esta conseguimos unas 15. ¡Y ojito! ¡Ya tenemos 34 esmeraldas! Creo que para poder conseguir la siguiente mejora necesitamos unas 36 esmeraldas más. Así que no vamos a perder el tiempo, gente, y vamos a intentar conseguirlas de la manera más rápida posible. Vamos a subir de nuevo al submarino. Y vamos a buscar otra estructura a ver si podemos conseguir un tesoro más. Ya que, claro, si nos hemos encontrado ya un monumento, seguramente podamos encontrarnos otra estructura bastante más guay por aquí cerca, ¿verdad? La verdad es que para mí tiene todo el sentido del mundo. ¡Ah, un momento! ¡Espera! Vale, vale. Vamos a intentar aprovechar y vamos a matar a las tortugas que se encuentran por aquí, ¿vale? Vamos a bajar rápidamente. Y vamos a ver si con el martillo de cangrejo podemos matarlo. ¡Ahí está! ¡Ojito, vale! Parece ser que la tortuga intenta pegarnos. ¿Cómo? ¿En serio una tortuga intenta pegarnos? ¿What the fuck? Pero bueno, ahí está. Ya la hemos conseguido matar. Vale, hemos conseguido una escama de tortuga. Luego también una escama de tortuga gigante. Vale, bastante curioso. Miraremos más adelante a ver si tenemos algún crafteo con esto. ¡Onda, mira! ¡Espera un momento! Me ha parecido ver que allí al fondo hay una estructura más. Así que mirad, vamos a intentar acercarnos, ¿vale? A ver si conseguimos algo interesante. 30 minutos más tarde. Ok, atentos, gente. He estado un rato dando vueltas sin parar, pero he conseguido encontrar algo bastante curioso. Parece ser que aquí abajo hay una pequeña cueva marina o algo así. Así que mirad, vamos a intentar bajar con el submarino. A ver si podemos encontrar otro tesoro por aquí. Sería bastante conveniente, la verdad. Vale, vale. Por aquí abajo tenemos un pequeño agujero. Vamos a intentar meternos con mucho cuidado. ¡Y ahí está! Parece ser que tenemos otro cofre más. Perfecto. Vamos a ver cuántos objetos nos puede dar. Abrimos por aquí. ¡Opa! Madre mía, ojalá me dices unas cuantas monedas de oro, la verdad. Pero parece ser que una vez que abrimos este cofre no podemos volver a abrirlo. ¡Anda, mira! Creo que me lo puedo quedar. A ver, voy a llevarme este cofre por aquí. ¡Hola! Mirad cómo me queda en la mano. ¡Qué guapo! Bueno, creo que me quedaré este pequeño cofre por aquí. Y voy a aprovechar que... ¡Hola! Hermano, eso no es un megalodón, pero es una maldita ballena asesina. Ostras, un momento. Voy a intentar matarla. A ver cómo podemos conseguir todo esto. A ver si conseguimos algo valioso. Para el momento voy a intentar subir con el submarino. Y a ver si podemos atacarla de una manera bastante bestial. Sí que es cierto que ahora mismo no tengo ninguna armadura ni nada así. Pero bueno, podemos probar un poquito nuestra fuerza con esta maldita ballena. Así que ven para acá, hija mía. Espera un momento. ¿Puedo golpearte? ¿Qué? ¿No puedo golpearte? Un momento. Voy a intentarlo desde aquí. Vale, ahí está. ¡Ay, Dios de la mierda! ¡Ay, no, no, no! Espera. ¡Me quiere matar! ¡No, no, 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 no. ¿Estás de coña? ¡Hasta la maldita totuga me está persiguiendo! Vale, vale, espera. Necesito conseguir un poquito más de comida. ¡Ay, Dios! ¡Qué maldito miado! ¡Cómo se me acerca a mí! Vale, vale. Creo que me he metido en un problema bastante, tochón, la verdad. Me cago en todo. ¿Qué me va a comer este maldito bicho? ¡No puede ser! Vale, vale, espera. A lo mejor la cosa sería pegarlo desde aquí. ¡Ay, tranquilo! Vale, vale, le estoy dando bastantes hostias y todavía no se ha muerto esta criatura. ¡Madre mía! A ver, si no hemos podido matar a una maldita ballena, asesina normal. Imaginaos el maldito megalodón. Se os va a resistir bastante. ¡Ostras! Pues parece ser que sí que necesito una mejora bastante importante. A ver, por lo menos voy a intentar matar a esta foca de aquí. A ver si nos da un objeto valioso. ¡Hala, un momento! ¡Se le han puesto los ojos rojos! ¡What the fuck! ¿Por qué todas las criaturas marinas de este lugar son completamente diabólicas? No tiene ningún sentido, la verdad. Me está dando bastantes calofríos. Pero bueno, creo que ya tenemos bastantes materiales importantes. Así que vamos a pillar nuestro submarino de nuevo, ¿vale? Y vamos a acercarnos directamente a la base de operaciones. Ya que me da a mí que vamos a estar bastante jodidos, como sigamos en este plan. ¡Ay, Dios, gente! Por favor, dale like al vídeo para apoyarme en esta situación. Ya que no tengo ni idea de si vamos a poder matar al maldito megalodón, la verdad. Y voy a intentarlo con todas mis ganas, por supuesto. Y voy a intentar armarme hasta el máximo. Pero va a ser una misión mucho más difícil de lo que pensaba, la verdad. Espero que me acompañéis en esta aventura, porque se vienen cosas muy, muy difíciles. Vale, vamos a subir por aquí. Aquí, perfecto. Y mira, nos ha acompañado una pequeña foquita. Perfecto para matarla. ¡Venga, ven pa'cá! Foquita, foquita, ven pa'cí. ¡Estás acabada, desgraciada! Ahí está. Vale, conseguimos un poquito más de pescado. Ahí está. Y vamos a venir rápidamente a la máquina a ver si podemos conseguir un poquito más de tradeo. Vale, conseguimos unas cuantas esmeraldas por aquí. Y ahora vamos a tener que intentar buscar la zona de cocina. Para poder calentar unos cuantos de estos peces. Ya que parece ser que nos dan unas cuantas esmeraldas más por cocinar unos cuantos de nuestros objetos. Y aquí, mirad, aquí tenemos una carne específica que tiene que estar cocinada sí o sí. Y nos dan bastantes más esmeraldas por la carne que está cocinada, la verdad. Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. También me han comentado que hay unas salas por aquí dentro donde hay bastante madera. Mirad, aquí está la zona de las granjas. Perfecto. Creo que hemos encontrado el lugar perfecto. Vale, vamos a utilizar este teletransportador de aquí. Y a ver, deberíamos encontrar algo curioso por aquí más o menos. Mirad, aquí tenemos bastante comida más. Perfecto. Podemos recoger todo lo de los cofres. Y no sé si realmente le pertenece a alguna persona que trabaja aquí, pero me importa un carajo. Intercambiamos unas cuantas esmeraldas más. Y mirad que nos quedan bastante pocas esmeraldas para poder mejorar nuestro submarino al siguiente nivel. Madre mía, esto va a estar guapísimo. También vamos a recoger estos cultivos ya que no sé si realmente también podemos intercambiarlos un poquito. Yo por si acaso voy a recogerlos absolutamente todos, ¿vale? Que no sobren ni una sola patata. También los rábanos que nos están sobrando bastante por acá. Y un poquito de pan, por supuesto. Ahora, a ver, dentro de este cofre deberíamos encontrar bastante más pan. Perfecto. Unos cuantos raviolis. Y unas cuantas patatas más. También además necesito encontrar ahora una zona de cocina o algo así para poder calentar toda la comida que tenemos por acá. Y ojito, mirad esto. Esta es la sala de la madera que os he comentado. Vale, vamos a recoger un poquito por aquí, ¿vale? Y vamos a construirnos la mesa de crafteo convencional. A ver si así podemos crearnos unos cuantos objetos importantes. Ya que pienso que también tendré que conseguir un horno y todas esas cosas por mí mismo, la verdad. Vale, ahí está. Recogemos la madera, hacemos todo esto. Vamos a construirnos una mesa de crafteo por aquí y unos cuantos palos, por si acaso. Y mirad, gente, lo que he encontrado. La sala de control. Por aquí vamos a poder ver las primeras imágenes del megalodón, o por lo menos lo que han conseguido capturar. Vale, vamos a venir por aquí. Y mirad, este es el pez Dory que hemos matado antes. Aquí tenemos una maldita ballena. Dios, qué locura. Parece ser que hay criaturas bastante increíbles. ¡Anda, mirad! What the fuck, ¿estás de coña a mirar esto? Esta es la criatura a la que tenemos que enfrentarnos. What the fuck, hermano, está increíblemente grande. A ver, vamos a mirar qué estas tienen. Un momento, ¿qué? Tiene más o menos como 50 corazones de vida. Hace bastante daño. Y tiene una velocidad de un tamaño increíbles. La madre que me parió, ¿cómo vamos a poder enfrentarnos a esto? A ver, tenemos algo de información también por aquí. Hostil, es súper hostil. Pueden ser encontrados en biomas de océano profundo. ¿Y cómo? ¿Aplica un efecto de Wither cada vez que te ataca? ¡Me cago en todo! Pues parece ser que nuestra batalla va a estar bastante rañida, la verdad. A ver, necesitamos encontrar unos cuantos cofres más para poder conseguir mejores materiales. Así que para eso, vamos a venir por aquí. Vamos a poner la mesa de crafteo. Ponemos el horno por aquí. Vamos a ver, ¿qué podríamos cocinar? Vale, según tengo entendido, esta carne se cocina bastante bien y se vende bastante. Por lo cual vamos a cocinar todo esto, ¿vale? Y también no tengo ni idea de si podemos vender, por ejemplo, esta pequeña fruta de aquí. A ver. Ostras, hermano, es que todo está bastante caro. Pero sí, parece ser que podemos venderla. Así que vamos a aprovechar al máximo. Ok, ahora que ya hemos cocinado un poquito, vamos a vender el atún que tenemos por aquí. Y vamos a ver cuántas esmeraldas sacamos. ¡Dios! 16, vale. Conseguimos bastante. ¡Y mirad! Ya tenemos 64 y bueno, con esto 65. Pero eso no importa. Vamos a venir por aquí y vamos a mejorar nuestro submarino al siguiente nivel. Pumba, lo mejoramos por acá. Ah, no, espera, que tengo que agarrarlo, ¿verdad? Vale, ahí está. Y se han metido como turbinas o algo así, ¿no? Esperad un momento. Vamos a cambiarlo a un color bastante más guapo, ¿vale? Vamos a engancharlo otra vez. Vamos a cambiarlo a color azul mismamente. Para así que amuflarnos mejor dentro de todo el agua. Y ahí está. Vamos a ver qué velocidad tiene este pequeño submarino de aquí. Y vamos a tirar para abajo. ¡Hermano, Dios! Este va muchísimo más rápido que el anterior. ¡Uh! ¡Hermano, qué guapo! Vale, vale, vale. Esto es perfecto. Podemos buscar bastantes más cofres del tesoro de una manera muy, muy rápida. A ver si también podemos conseguir alguna espada interesante por ahí abajo. ¡Uh, esperar! Creo que este es el bioma justo en el que aparece el megalodón, ¿eh? Pues esperar un momento que a lo mejor vamos a tener una batalla bastante épica por aquí, ¿eh? Vale, esperar. Vamos a dejar el submarino por aquí. Y voy a navegar por mí solo. A ver si así conseguimos encontrar un cofre rápidamente. Y podemos marcharnos de aquí corriendo sin parar. Vale, no sé cuántos segundos de efecto tendré realmente con el casco de respiración. Pero no importa. Tengo que darme la máxima prisa posible. No quiero morir de ahogamiento. ¡Eh! ¡Justo lo que estaba diciendo! Ahí dentro tenemos un maldito cofre. Vale, vamos a intentar meternos por aquí abajo. Y lo abrimos por esta zona. ¡Ahí está! Muy bien, tenemos bastante más carne. Y a ver, me gustaría que nos hubiese tocado algo más especial un momento. ¿Esto qué es? ¡Oh, what! Hermano, ¿y esto es una espada o algo así? A ver qué pone aquí. Espada de pez espada. ¡La madre que me parió! Dios mío, con esto tenemos que hacer mucho daño segurísimo. Vale, un momento. Vamos a intentar probar el daño de esta espada con estas pequeñas tortuguitas de aquí. Ya que parece ser que tienen bastante resistencia. Así que venga, vamos a probarlo. ¡Venga! ¡Le voy a meter una pedazo de paliza tortuguita que te vas a enterar! ¡Ahí está, pumba! ¡Ostras! Pues lo mato bastante rápido, ¿eh? La verdad. ¡Uy, Dios! Quiero que con esta arma podremos apañárnosla bastante mejor con ese maldito megalodón. Pero obviamente no vamos a poder matar al megalodón con estas pintas. O sea, miradme, parezco idiota. Necesitamos conseguir una armadura lo antes posible. Así que vamos a bajar más en las profundidades a ver si podemos encontrar otros cofres. Voy a intentar rezar para que dentro de uno de esos cofres haya una especie de armadura. O algo así, que nos pueda ayudar bastante. Vale, acabo de encontrar una cueva bastante interesante. Supongo yo que podremos encontrar algún cofre por aquí metido, seguro. ¡Ojito! ¡Ahí está! Aquí tenemos otro cofre. Vamos a darle. Y a ver qué nos ha tocado. ¡Ahí va! ¡Un momento! ¡Espérate! Esto es un maldito diamante. Eh, un momento. ¿Eso qué es? ¿Parece una armadura o algo así? A ver, un momento. Vamos a intentar recogerla. Voy a intentar liberarme el espacio. ¿Y qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo? Pichera de tiburón. A ver, voy a ponérmela por aquí. ¡Dios! ¡Hermano, mirad! También tengo unos pantalones. ¡Ahí va! ¡Hermano, vaya pedazo de brazacos! Me acaba de hacer esta armadura. Espera, ¿eso significa que también podemos encontrar un casco y unas zapatillas de tiburón? ¡Oh, Dios! ¡Espérate! Vale, vale, vale. Me da a mí que esta es la armadura que estaba buscando para poder enfrentarme al megalodón. ¡Escuchadme! Me da a mí que ese maldito megalodón se va a enterar de la maldita pariza que le vamos a dar. A ver, necesito encontrar mi submarino, que lo he dejado más o menos por aquí. Ahí está, mira. ¡Honda, mira! Hay otro submarino por aquí, vaya. Parece ser que otro de mis compañeros está intentando buscar al megalodón ese. Bueno, yo por si acaso no voy a intentar interrumpir en su misión y, por supuesto, vamos a encontrar al megalodón mucho más rápido que él. Así que venga, vamos a vender un poquito más todos los objetos que hemos conseguido ahora y vamos a ver si podemos conseguir la siguiente mejora del submarino. Para poder entrar a las aguas más profundas de todas, vamos a tener que conseguir un submarino que sea de tier máximo. Así que no podemos perder el tiempo y tenemos que mejorar este. ¡Un momento! Esa es una maldita ballena. Ahí va, ahí va. Un momento. Voy a intentar matar a esta ballena, ¿vale? A ver si podemos conseguir objetos interesantes. A ver, supongo que no me hará mucho daño, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Está abriendo la boca! ¡La madre, la madre! ¡Uh, mirad! Parece ser que un neum está haciendo tanto daño como debería. Supongo que esta armadura me está defendiendo al máximo, o eso creo yo. La madre, pero pedazos mordiscos me da, ¿no? ¡Ahí está, vamos! Dios, acabamos de matar a una maldita ballena. ¡Qué locura! Y por lo que veo nos ha dado un poquito más de carne. Así que bueno, ya sabéis, volvemos a la base. 15 minutos más tarde. Ok, gente, ya estoy empezando a conseguir bastantes esmeraldas de manera muy rápida. Creo que solamente con intercambiar un poquito toda la comida que tenemos por aquí ya podemos empezar a conseguir muchas y muchas. Por lo cual, eso significa que podemos mejorar nuestro submarino al siguiente nivel. Mirad, ahora le vamos a poner el color rojito, creo que queda bastante guay. Y supongo que sabéis lo que toca ahora, ¿verdad? Venga, vamos a venir por acá. ¡Y actualización! ¡Dios! ¡Hermano, pero pedazo de turbina ha tenido, ¿no? A ver, un momento, lo cambiamos de nuevo al color rojo. Espérate que le necesito recogerlo, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Mirad qué pedazo de submarino! Va siendo hora de ir a matar a ese maldito asqueroso megalodón de los cojo. Así que venga, vamos a soltar esto. Y nos metemos para adentro. Vale, vamos a empezar a pulsar los botones. Y nos dirigimos directamente a las zonas más profundas de todas. Mirad la velocidad con la que vas de submarino. No tiene ningún sentido, hermano. Anda, mira, he encontrado bastantes orcas por acá. Pero esas no me importan. Ahora mismo tengo tanto poder que quiero matar directamente al maldito megalodón. ¡Ah, esperad un momento! Mirad, mirad, eso es un maldito megalodón. ¡Se está comiendo la orca! ¿Cómo? Espera, espera, a lo mejor podemos aprovechar. Creo que podemos intentar hacer que la orca le quite la suficiente vida para nosotros atacarle después. Vale, vale, un momento, voy a comer un poquito más. Necesito regenerarme, la verdad. Vale, vale, ahí está, vamos. Mata a la orca, hija, mátala. Nosotros aprovechamos. Y ahí está, vale, vamos a empezar a pegar al megalodón. ¡Vamos! ¡Hermano, lo acabamos de matar! No me lo creo, no me lo creo. Vale, vale, vamos a intentar matar a este megalodón de aquí, ¿vale? Y vamos a intentar conseguir la mayor cantidad de materiales posible. ¿Qué pasa, colega? Acabo de matar a tu amigo, ¿qué ocurre? No vas a poder matarme. Me acabo de meter dentro de tu estómago. Esa es la estrategia del interior. Te voy a intentar matar desde dentro. Vale, vale, necesito comer un poquito. ¡Ah, me está quitando demasiada vida! ¡No, no, no! ¡Ah, maldita sea! ¡No, no, no! ¿Qué se piensa, que me ha matado? No, por supuesto que no. Voy a volver rápidamente y voy a acabar con esos malditos megalodones. Ya que parece ser que me he encontrado otros dos. ¡Ahí está, desgraciado! ¡Te voy a matar! ¿Qué? No, no tengo más esos pescados. Voy a conseguir ahora el resto de la armadura que me queda. Y claro, si mato a dos megalodones, podré conseguir 60.000 esmeraldas. Por lo cual, mi oportunidad perfecta. Un momento, mira, mira cómo lo esquivo. Mira cómo lo estoy esquivando. Vale, vale, si consigo esquivar todos sus golpes. A lo mejor así no me mata. Vale, vale, Dios, ahí casi me muerde. Pero tenemos que intentar darle en la cola. ¡Ahí está, vamos! ¡Oh, Dios, mirad eso! Creo que hemos encontrado el resto de la armadura que nos queda. A ver, un momento, voy a intentar recogerlo. Y ahí está, me quito el asqueroso casco para ponerme esto. Hermano, pero mira esta armadura, qué guapa está. A ver, sí que es verdad que para poder respirar necesito el casco. Pero bueno, ya hemos conseguido matar a ese asqueroso megalodón. Así que vamos a ir a canjear mi premio de vuelta. 10 minutos más tarde. Muy bien, gente, pues ya he hablado con las dos personas que me habían reunido para esta misión. Y ya les he comentado que he matado a dos megalodones. Y me han dicho que mi premio se encuentra en la parte de arriba de la base. No tengo ni idea de dónde se encuentra. Creo que era más o menos por aquí, ¿verdad? ¡Ah, mira! Aquí está la seguida. Muy bien, vamos a meternos en el teletransportador. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Tengo bastante curiosidad. Eh, un momento, espera. Aquí tenemos unos cuantos cofres. No sé si aquí dentro estarán las esmeraldas. Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío, míralo! ¡Hermano, qué guapo! Madre mía, yo me voy a poder mejorar el portátil. Voy a poder comprarme cualquier cosa. ¡Ay, Dios mío! Le voy a dar un pedazo de envidia a Mauricio, que flipas, pero bueno. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí tienes otros dos vídeos que puede que te interesen. Dale click al que quieras.